Para los que no me conocen, yo soy Darwin Leckler, yo vengo de Piedras Negras, Coahuila, México. Ella se llama Lisette Sánchez, un aplauso fuerte para ella. Lo que sí estamos seguros es que la presencia de Dios está en este lugar. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? El aplauso fuerte a nuestro Señor. ¡Vámonos a la corazón! Yo quiero ver esas palmas, alabando y venciendo el nombre que está sobre todo, hombre. Hay ángeles volando en este lugar, todos en medio del incienso encima. Adelante, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está presente aquí en esta mañana? ¡Aun alegrito de júbilo! ¡Aun alegrito de júbilo! Si tú sientes un orgullo y no sabes qué es, es un ángel pegando, aunque no lo ves, para elevar nuestras oraciones a Dios. ¡Oh, oh, oh! ¡Cita, duela, vamos! ¡Vamos! Si vas, abra el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. ¡A celebrar! Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del alma Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí ¿Cuántos ángeles ya está presente? ¡Alguien dice a ver! Cuando los ángeles vuelan, la iglesia se alegran Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega Se apaga el infierno, disipa el mar ¡Venga, todos con las palmas! ¡Arriba! Consente el vuelo de hadas, los ángeles vuelan Confía en el mando, ya ha llegado la hora La hora de Dios que se quiere encontrar Vamos a encontrarnos con el Señor en esta mañana ¡Vamos, arriba, 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 arriba! Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí ¡Chavos! Yo estoy escuchando esta mañana ¡Buen atención! Yo sé que podemos hacer que se oiga más fuerte A ver, que se oiga más fuerte ¡Chavos! 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 Este canto es un gran mando para arriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Hay ángeles volando en este lugar En medio del incienso encima del altar Subiendo y bajando en todas direcciones No sé si la iglesia subió O si el cielo bajó Yo sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios ¿Te lo aprendiste? Está aquí El aplauso fuerte por fin está con nosotros Y en su, de su palabra Dice Yo no sé lo que tú has pedido ¡Bienvenida a Dios! Yo no sé lo que tú has pedido ¡Bienvenida a Dios! ¡Vamos a gritar! ¡Aleluya! 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 Yo no tiene fuerza ¡Aleluya! 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 Y yo me del generally Dios ¡Vamos a darle el grito de júbilo! ¡Venga a ver si despierta Florida! Yo no sé lo que has venido vos Yo no sé lo que has venido Yo no sé lo que has venido Aleluya, aleluya Yo viniera para la vuelta Aleluya, aleluya Yo viniera para Dios Yo no sé lo que has venido Yo no sé lo que has venido Yo me he venido a la vuelta Aleluya, aleluya Yo viniera para Dios Aleluya, aleluya Yo viniera para Dios Que lo digan las mujeres Aleluya, aleluya Que lo digan todas las chicas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo viniera para Dios Aleluya, aleluya Yo viniera para Dios Que lo digan todos los chicos Aleluya, aleluya Que lo digan todos los chamos Aleluya, aleluya Yo viniera para Dios Aleluya, aleluya Yo viviera para Dios Palmas En el piano El señor Andrés Cruz Un aplauso fuerte para él En la batería El amor Rodríguez Lisset Sánchez Dios es el arruinante Viva México Yo no sé lo que tú has querido Yo no sé lo que tú has querido Yo no sé lo que tú has querido Que lo digan las mujeres Que lo digan las mujeres Que lo digan todos los chavos Que lo digan los caballeros Que lo digan los de María Que lo digan los de Florida Aleluya 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 Yo me quiero en el avalos Aleluya Aleluya Yo me quiero en el avalos Alábalo Un aplauso fuerte Aleluya 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 Por siempre cantamos Aleluya 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 Por siempre cantamos Aleluya 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 Con el corazón, y saludando tu nombre, que sea la gloria, la honra, el mar, al que vive y reina, por eternidad, por siempre cantamos, aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre cantamos, aleluya, 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 tu nombre, que sea la gloria, la honra, el mar, al que vive y reina, por siempre cantamos, aleluya, 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 aleluya. Por siempre cantamos, aleluya, 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 aleluya. Por siempre cantamos, aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre cantamos, aleluya, aleluya, aleluya. Dale un aplauso fuerte, de arriba. Venga, dale un aplauso fuerte, de arriba, de bienvenida. Gracias, señor Jesús. Vengo a darte las gracias por todo el amor que me has dado, por este cariño que tengo, sin antes yo merecerlo. Hoy vengo a darte las gracias. Aunque mis palabras sean pocas, aunque mi canto sea muy corto, y aunque ya la voz se te apague. El duro dice. Te adoro, Señor. Ay, 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 ay. Te adoro, Señor. Con todas las fuerzas que habitan dentro de mi corazón. Se repite una más. Te adoro, Señor. Ay, 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 ay. Te adoro, Señor. ¿A quién en este mundo? ¿Quién es tu momento? ¿Cómo dice? Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Hoy te adoramos, Señor, en esta mañana, en esta tarde, en este lugar. Amén. Mujeres. Mujeres. Gritos de juicio. ¡Chavos! ¡Hombres! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡Venga! Por todo el amor que me has dado, por este cariño que tengo, sin antes yo me salgo. Hoy tengo nada ante las gracias. Aunque mis palabras sean bocas, y aunque mi canto sea muy corto, aunque ya la voz se me apague. ¡Vamos, venga, 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 venga! Te adoro, Señor. Ay, 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 ay. Te adoro, Señor. Con todas las fuerzas que habitan muy dentro de mi corazón. ¡Sálvite! Te adoro, Señor. Ay, 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 ay. Te adoro, Señor. Aquí en este mundo, en este momento. El Señor... Yo quiero escucharte diciendo. Te adoro, bodies. Esto. Cuántos adoran, Señor, en esta tarde. Adeliquiamé. Adeliquiamé. Gracias, Señor. Señor, Señor, y la gloria a Él que vive 30 Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Te adoro, Señor Hey guys, this is paradise here Welcome Te adoro, Señor I love this show so much Con todas Que habita muy dentro de mí Corazón Un poquito más fuerte cantando Te adoro Te adoro Ay, 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 ay Te adoro Aquí en este mundo Aquí en este mundo En Jacksonville, Florida Con todos los chavos y chavas Que son bien prendidos en el Señor ¿Alguien dice a mí? Amén Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Yo sé que puedes hacerlo más fuerte Te adoramos Que se escuche hasta México Te adoramos Un, dos, tres Cuando tarde en la mañana Abre mis ojos Puedo cuando sonreír Cuando amanece el sol Cuando voy a escuchar tu voz, cuando cantas, ¿sabes? Oh, sí, es la que puedo platicar cuando voy a trabajar Tú eres mi luz, el camino viene la verdad Tú eres mi luz, tú eres mi sol, eres la vida que hay en mi corazón Tú eres mi luz, tú eres mi sol ¡Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos! Mi respiración Póngate en el lugar, mi respiración Cuando verte en la mañana, a la vez de mis ojos Y cuando darte sonreír, cuando amanece el sol Tú eres el amigo en quien yo siempre he confiado Oh, sí, problemas, alegrías, dolores, hasta llorar Ya lo vamos aprendiendo, venga Tú eres mi luz, el camino viene la verdad Tú eres mi luz, tú eres mi sol Eres la vida que hay en mi corazón Tú eres mi luz, tú eres mi sol Eres aliento y esperanza de amor Mi respiración 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 Un aplauso fuerte, señor Venga, dale grito de júbilo Venga, todo para acá está ahí Venga, 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 para acá por la frente Venga, venga, venga Venga Necesitamos palmas Si no hay palmas, no cantamos, venga Pa, 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 pa A ver si te acuerdas, dice Un, dos No es el cielo de hermosa mañana Venga No es el cielo de hermosa mañana El voz fuerte Agua Arrubana Agua Arrubana Agua Arrubana Apuante Ella Agua Arrubana 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 Cuando yo te haga así Vas a dar grito de júbilo, amén Esta es la ciudad Dejo de la hermosa mañana Oye Es el cielo de hermosa mañana La guana lupana, la guana lupana La guana lupana, la guana lupana Más fuerte en ella La guana lupana, la guana lupana La guana lupana, la guana lupana Más fuerte en ella ¡Solo mujeres! ¡Caballeros! Desde el cielo de hermosa Desde el cielo de hermosa Mujeres, ¿tabas? Desde el cielo Desde el cielo de hermosa Una, dos Y media Tres cuartos Tres ¡Tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Desde el cielo de hermosa mañana Desde el cielo de hermosa mañana ¡Y coro fuerte! La guana lupana, la guana lupana La guana lupana Más fuerte en ella La guana lupana, la guana lupana La guana lupana La guana lupana Más fuerte en ella A ver si no se te olvidó Aplausos a la Virgen Aplausos a la Virgen Aplausos a la Virgen La guana lupana, la guana lupana Madre de Dios Y de mi iglesia ¿Cómo la estás pasando? Cantar el Señor por siempre Su diestra es todo poder ¡Ven, canto, venga! Cantar el Señor por siempre Su diestra es todo poder ¡Echo a la mar! ¡Echo a la mar! Quiero perseguir a Ginetti y caballo ¡Echo a la mar! ¡Echo a la mar! Quiero perseguir a Ginetti y caballo ¡Echo a la mar! ¡Echo! Aro mar, los canos del Bach ¡Echo a la mar! ¡Echo a la mar, han salido así! Ra la la la, la 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 ¡Echo a la mar! Mi Padre es Dios, y yo le desalto, mi Padre es Dios, y le sentaré, mi Padre es Dios, y yo le desalto, mi Padre es Dios, y le sentaré. ¡Vamos, vamos! ¡Brigando, brincando! El que no brinque no va para el cielo, ¡vega! ¡Un, dos! ¡Dice! Gracias el Señor, creador del universo, canta y danza, que viene pronto, la felicidad, el corazón nos llena, gracias el Señor. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga por acá, por los que quieran, por acá, venga! ¡Venga! ¡Por acá! ¡Venga! ¡Para que nos enseñes a danzar, venga! ¡Venga por acá, por arriba, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! Hoy nos van a enseñar a danzar, ¿ok? Así como ellas lo están haciendo, lo vamos a hacer nosotros. Y viene por acá también, otro equipo, un aplauso fuerte, ¿cuál es su nombre? Amando, Sandra, Mario, Angie, Angie, Angie. Así como ellas vamos a lanzar, ¿ok? Dice, vamos a empezar, dice, un, dos, tres. Grande es el Señor, creador del universo, canta y lanza, viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Grande es el Señor, creador del universo, canta y lanza, viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena, grande es el Señor. Oh, 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 oh ah ah vamos a brincar todo el mundo venga todo el mundo, al que no estén brincando le agarra la mano y lo hace brincar si no brinca lo alarra si lo hace brincar dice da la 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 da la 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 mi padre es Dios y yo le exhalto mi padre es Dios y le exhalaré mi padre es Dios y yo le exhalto mi padre es Dios y le exhalaré -, fíjalo yocal yaman, los cabros del paraú Un aplauso fuerte de arriba. 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 Amén. Un aplauso fuerte de arriba. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Ven y lléname. Espíritu de Dios. Ven y lléname. Espíritu de Dios. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y lléname. Que te abra las cuartas del corazón Ahí donde estás Levanta tus manos arriba Levanta tus manos Y vamos a recibir la fuerza del Espíritu Santo En esta tabla No tengas miedo Levanta tus manos arriba Sáname Espíritu Santo Sáname Espíritu de Dios Que yo quiero sentir La fuerza de tu amor Ven y sáname Espíritu de Dios Sáname Espíritu Santo Sáname Espíritu de Dios Que yo quiero sentir La fuerza de tu amor Ven y sáname Espíritu de Dios Ven y sáname Espíritu Cierra tus ojos Levanta tus manos en lo alto Ven y sáname Espíritu de Dios Espíritu de Dios Sáname Espíritu de Dios Sáname Espíritu de Dios Espíritu de Dios El enfermo Con tu poder Tu presencia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Tu presencia Espíritu de Dios Espíritu de Dios Está aquí Espíritu de Dios Espíritu de Dios Yo sé que estás aquí Señor En esta mañana En esta tarde Has venido a visitar El corazón de cada uno de nosotros Permite Señor Que a través de nosotros Puedan ver Tu rostro Llena cada uno de estos pobres A sus papás Sus familias Sus necesidades Señor Súclelas en esta tarde Tu presencia Está aquí Que hasta te puedo sentir Junto a aguas de reposo Tú me harás descansar Oh mi Dios Hoy tu presencia Está aquí Oh Que hasta te puedo sentir Hoy yo me levantaré Caminaré A tus pies Oh mi Dios Vamos a ponernos de pie En todo el mundo De pie parados Sopla tu fuego Sopla de nuevo Ven a mi vida Hazla de nuevo Con tu poder Levanta tus brazos Por última vez Y vamos a decirle Sopla tu fuego Sopla tu fuego Oh si Sopla de nuevo Ven y salva heridas Levanta al enfermo Con tu poder Tu presencia Tu presencia Está aquí Está aquí De la iglesia Apládale Que bien Tercido Lo tiene Ella Que cuida De ti Y cuida De ti Amén Alégrate Venga Te alabamos En esta tarde Señor Jesús Bendito Alabado seas Oye A ver si te acuerdas A ver si te acuerdas Por amarte las gracias Por todo el amor Que me has dado Por este cariño Que tengo Almas Sin antes Yo merecerlo Hoy vengo A darte las gracias Aunque mis palabras Sean pocas Y aunque mi canto Sea muy corto Aunque ya la voz Me apague El cuero fuerte dice Te adoro Señor Ay, 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 ay Te adoro Señor Con todas las fuerzas Que habitan muy dentro De mi corazón Te adoro Señor Ay, 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 ay Te adoro Señor Aquí en este mundo Y en este momento Que se escuche en Florida Vamos a darle gritos De júbilo Gritos de júbilo Alégrate chavo Por todo el amor Que me has dado Por este cariño Que tengo Sin antes Yo deseo Hoy vengo A darte las gracias Aunque mis palabras Sean pocas Y aunque mi canto Sea muy corto Y aunque ya la voz Me apague Vamos arriba Cantando Te adoro Señor Ay, 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 ay Te adoro Señor Con todas las fuerzas Que habitan muy dentro De mi corazón Se pide Te adoro Señor Ay, 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 ay Te adoro Señor Aquí en este mundo Y en este momento Que se escuche fuerte Muy bien Hoy te adoramos Señor Te bendecimos Te glorificamos Oye Sé el honor Y la gloria A Él que vive y reina Por los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Por los siglos Por los siglos de los siglos Te adoro Señor Te adoro Señor Con todas las fuerzas Que habitan muy dentro Que habitan muy dentro De mi Corazón Palmas Te adoro Ay, 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 ay Te adoro En Jacksonville, Florida En las dioses de los siglos de los siglos de San Agustín Con los chavos Con los chavos y chavos en esta tarde Te adoramos Al lado del obispo Te adoramos Te adoramos Señor Adoramos Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte Amén Venga Eso Se vale mover, se vale mover Así como David danzaba Hoy tú vas a danzar Dice Hay una promesa de la Biblia Que es para ti, que es para mí Hay una promesa de la Biblia Que es para ti, que es para mí Cielo nuevo y tierra nueva En donde iremos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva En donde iremos a vivir Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Como porteros en la mano Saltando hermanos Saltando todo el mundo, saltando Saltando hermanos, saltando Saltando como porteros en la manada Así, así, así Así, así, así Así se acaba Dios Pero qué hermoso se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Ok, la dinámica Ok, la dinámica Las mujeres Tú vas a hacer la punta Se van a ir caminando Por toda la bollita Y los caballeros Para aquel lado Ok ¿Quién más? No te va a hacer la punta Para aquel lado Venga Y todos lo van a seguir Vaya, 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 vaya Eso Bailando todo el mundo Hay una promesa en la Biblia Que es para ti Que es para mí Eso Hay una promesa en la Biblia Que es para ti Que es para mí Cielo nuevo, tierra nueva En donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva En donde iremos a vivir Saltando hermanos, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando hermanos, saltando Como corderos en la manada Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Saltando hermanos, saltando Como corderos en la manada Así, 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 así se alaba y ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó, aquel que caminó Cuando yo diga aquel que caminó, tú vas a contestar fuerte sobre las aguas, amén Dice Aquel que caminó, aquel que caminó, está aquí, está a mi lado Y está aquí, está a mi lado Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema 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 Ese cantito también está muy padre Lo que yo vaya diciendo, tú lo vas a ir haciendo, ¿ok? Amén Fíjate cómo comienza Ponga atención A Jerusalén Una vez más De reversa voy A Jerusalén De reversa voy A Jerusalén De reversa voy A Jerusalén Oh gloria a Dios De reversa voy Al frente dice Al frente voy Al frente Al Jerusalén Al frente Al frente voy Al Jerusalén Al frente voy A Jerusalén Oh gloria a Dios Al frente voy A Jerusalén Agachado Agachado voy A Jerusalén ¡Más agachado! Agachado voy Agachado A Jerusalén Agachado voy a Jerusalén oh gloria a Dios agachado voy a Jerusalén en un pie en un pie voy en un pie, en un pie, en un pie todos en un pie eso a Jerusalén en un pie voy a Jerusalén oh gloria a Dios ahora fíjate eso significa silbando todo el mundo, silbando oh gloria a Dios silbando voy de rodillas de rodillas voy, eso a Jerusalén, de rodillas como penitencia por pecadores de rodillas voy a Jerusalén oh gloria a Dios de rodillas voy de cabeza voy a canijo ¿verdad? y bueno pues se ha llegado la hora tengo la dicha y el gusto de presentar en concierto a esta gran voz de Eagle Pass Texas que hoy está aquí en Jacksonville, Florida ella es Lizeth Sánchez un aplauso fuerte para ella chavos y chavas fuerte el aplauso vamos a concedernos al Señor en este día para poder ser instrumentos limpios y así poder revelar su gloria en nosotros amén amén Señor aquí estoy Señor aquí estoy he escuchado tu llamado como has puesto tu mirada aquí tú vendrán tú vendrán aquí tú vendrán aquí me dejante tu presencia sin nada dañoso por tu placer un juguete en el miedo ¡Suscríbete! 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 Somos un especial tesoro Fuimos comprados con su sangre y orazón Químicos de un bebé De un bebé Tú eres hijo del bebé Porque el trabajo sabe con tus preciosos sangres Nunca vuelves final Mirar a nadie en mi esperanza sin descansar Quieres ser lobo en mi cama Si te vas a pasar Nadie no sepa que no te va a imaginar Y vos sos de la comida De un bebé De un bebé De un bebé Y me mirar La vida Y me mirar 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 ¡Suscríbete! 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 Open the eyes of my heart I want to see you I want to see you Let's sing it in Spanish Vamos a cantar en español ¿Se lo saben en español? A ver, los chinesas en español Tengo que me ayuden a darlo, ¿verdad? La que me hizo por su tristeza La que me hizo por mi Yo quiero verte Yo quiero verte Otra vez Con mis ojos Yo quiero verte Yo quiero verte Nada de una que me da Y entrestando en tu gloria De la mano, amor y poder Y te has cantado, santo, santo De la vida Y entrestando en tu gloria De la mano, amor y poder Y te has cantado, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo No quiero verte Y te has cantado, santo, 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 santo Do we really want to see you? Cause it doesn't sound Let's sing it like we want to see you Open the eyes of my heart I want to see you What? I want to see you What? Okay, now let's girls What's the girls singing? I want to see you Open the eyes of my heart Open the eyes of my heart I want to see you Thanne Digital ¡Suscríbete al canal! 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 Tú y el Santo Espíritu de Dios Mándame tu fuego, Santo, fluye Mándame tu fuego, abraza, amor Tú, nuestro ser idénico, lo sube de Dios Purifica, limpia, muévanos Todo en su salida y consuliré Hoy es el Santo Espíritu de Dios Mándame tu fuego, abraza, amor Fluye Santo Espíritu, fluye Fluye Santo Espíritu de Dios Sólo de los cuatro miedos fluye Sólo de los cuatro miedos fluye Tú, nuestro ser idénico, lo sube de Dios Que renuncien y caminados, liberados Fluye Santo Espíritu de Dios Tú, nuestro ser, fluye Fluye Santo Espíritu de Dios Fluye Santo Espíritu de Dios Fluye No tiene哥 Fluye Santo Espíritu de Dios Fluye Santo Espíritu de Dios Fluye En miscrimiré A mí, a mí, el ser que la voz está aquí Que me mueva un pizarro sin vida y derramar Así No puede nada más salir De mi santo Espíritu fluye De mi santo Espíritu fluye De adorarnos en todo el tiempo, Señor, porque tú eres bueno Que tú estás aquí Te puedo hoy sentir Estoy en tu presencia, Señor, tengo hambre de ti Sediento de tu amor, de tu paz y de tu gracia Ven y lléndome de ti Quiero sentir tu abrazo Y refugiarme cerca de tu corazón Ven y lléndome de ti 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 Tengo a la luna de Él Señor, me gustaba ante ti Quiero permanecer Vente a mi descanso, victoria Inspira a la Sión Y yo te adoraré a mi Dios Eres bueno en todo el tiempo Y alimento mi sustento Y yo te adoraré a mi descanso 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 Te vuelvo y sentí, estoy en tu presencia Sé que estás aquí, en este lugar Aunque mis ojos solo miran el pan Te puedo sentir en mi corazón Hablando con palabras de amor Necesito un toque de tu amor Que de aliento a mi vida Visita mi corazón Yo sé que estás aquí, brillas con tu luz divina Sobre este altar Yo sé que estás aquí, poderosa es tu mirada Como un rayo de sol Brilla, brilla fuerte como tu luz Quema mi corazón Quiero conocer de ti Para mi Señor Acaricia mi corazón Con la emoción de tu presencia Tan vivo el fuego en mí Levanta tus manos Sé que estás aquí, brillas con tu luz divina Sobre este altar Yo sé que estás aquí, poderosa es tu mirada Como un rayo de sol Como un rayo de sol Brilla, brilla fuerte como tu luz Y quema mi corazón Quiero conocer de ti Hoy Señor Queremos conocer más y más de ti Arrepentidos Por eso te pedimos la gracia de tu Espíritu Que nos venga a santificar Muévete 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 El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar Está aquí para acosuar, está aquí para vivir, está aquí para ir, el Espíritu de Dios te está aquí. Muérete en mí, muérete en mí, caminando en mi corazón, llenando mi vida de tu amor, muérete en mí, Dios te está aquí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí, caminando en mi corazón, llenando mi vida de tu amor, muérete en mí, Dios te está aquí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí, Dios te está aquí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí, muérete en mí, Dios te está aquí, muérete en mí. Muérete en mí, muérete en mí, Dios te está aquí, muérete en mí, Dios te está aquí, muérete en mí. Mueve de mí Dios en espíritu Mueve de fe en mí Mueve de mí Dios en espíritu 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 a los jóvenes en la pastoral juvenil de la diócesis. Y quiero pasar el micrófono, por lo menos para rapidito, para que nos conozcan. Mi nombre es Lili y misionera clarendiana. Mi nombre es Osmel, soy de Cuba. ¿Alguien de Cuba? Hola, me llamo Anthony. Nací aquí, pero papás mexicanos. Félix y soy de El Salvador. ¿Salvadoreños? Hola, mi nombre es Paula, yo soy de Colombia. ¿Colombielos? Hola, mi nombre es Andrea y soy guatemalteca. ¿Algún guatemalteco por acá? Mi nombre es Reza, soy mexicanos. Yo soy Cristiana y soy de Colombia. Yo soy Valeria y soy de Honduras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Liz Nare, soy de Venezuela y pertenezco a Most Holy Redeemer. Hola, mi nombre es María, soy de El Salvador. Mi nombre es María, pertenezco a la Inmaculada Concepción y soy de El Salvador. Mi nombre es Mercedes, soy misionera clarendiana. Mi nombre es Wilfie Dobravo, soy de Guatemala y abuelte. Hola, soy Justino, soy de México. Hola, yo soy Ani, soy de Colombia. Hola, yo soy Ani, soy de Colombia. La Inmaculada Concepción y soy de Colombia. Lasencias de la Inmaculada Concepción y soy de Colombia. Gracias por ver el video.